buenos días hoy es lunes 22 de julio y son las 8 y media de la mañana y me voy a hacer ahora mi rutina porque me voy a ir al gimnasio que no me apetece nada pero tengo que ir tengo que ir porque ya me he comprometido con un amigo y yo enseño un poco lo que hago para ir al gimnasio en primer lugar mi tónico favorito el de lancome que os lo comenté en el vídeo de mi rutina facial que podéis ir a verlo si queréis cuando terminéis este vídeo y nada me he hecho un poquito y el rostro contorno de ojos hc me gusta muchísimo y me pongo un pego tito en cada en cada contorno de ojos y ahora pues ya me mancha el pelo como ser un voy a echarme el bichi 89 mil 89 de bichi y nada me he hecho como dos pams y pues al rostro cremita hidratante esta de aquí de clinique que le queda ya poquito pero bueno yo creo que una vez se termine esta no voy a volver a repetir con ella este año porque ya se va a acabar el verano se va a acabar quiero decir que no va a dar tiempo a terminarla antes de acabar el verano y tengo otras que puedo utilizar pero vamos que esta es mi clima de referencia en verano ya me gusta muchísimo y me voy a hacer con ella todos los veranos porque es maravillosa y por último no me puede faltar protector solar mi favorito es este de aquí y nada me flipa tengo que probarlo yo pongo los dos deditos súper liquidito y se absorbe súper bien al instante ahora vais a ver que no deja nada blanco por aquí veáis y ya está súper bien yo la cojo un poquito más al cuello que también es importante echar aquí protector solar que también envejece una vez preparada la piel utilizo estos tres productos para efecto buena cara simplemente tres no me he hecho más cosas este es un colorete de milk en el tono quirk y a mí me gusta mucho porque me da un aspecto enrojadito en la piel y es súper fácil de aplicar porque es un stick yo hago así un poquito la nariz y un poquito ahí arriba y ya simplemente con eso me mejora muchísimo la piel o sea el aspecto es otro otro movie de recién levantada a llevo horas tomando el sol en la playa básicamente y me gusta pasarme o sea me gusta que se note el colorete soy muy fan de ese aspecto heavy en verano máscara de pestañas en este caso la Too Faced Better Than Sex y me gusta pero voy a mirarme en el espejo porque si no imposible y nada solo me pongo poquito un poco exagerado pues eso que me gusta pero no es tan waterproof o sea yo me lo he puesto para la piscina y todo eso y se me ha acabado corriendo entonces bueno no creo que vuelva a repetir con ella otros años si te digo la verdad pero si la vuelvo a tener por cualquier casa no me importaría bueno también lo que hago es peinarme un poquito las cejas yo el producto que estoy utilizando a día de hoy es el Brow Sketch de Primark que me gusta mucho y el tono es pues no sé que tono es porque no sé si te voy a vamos me las peino un poquito y ya está y por último como os he enseñado antes el brillito de labios este es de Style Lauder a mí me parece una maravilla me gusta mucho no es nada pesado porque es tipo aceitito no es pegajoso hidrata un montón y el brillo que te dejan los labios que parece que te has puesto botox es alucinante a mí me gusta muchísimo os lo recomiendo 100% y este es mi looking me he puesto esta camiseta verde de rayas en conjunto con los leggings de adidas que me gustan muchísimo y nada pues me voy a poner las zapatillas y me voy a hacer vivir parte y no me apetece nada yo creo que se cuenta doble bueno os voy a enseñar el neceser que me he llevado este fin de día a mi pueblo que yo creo que siempre es interesante ver este tipo de cosas porque a mí me gusta también mucho verlas me llevé este producto de aquí que es de Mercadona que lo cumplí hace años de hecho ya no está pero sigue oliendo igual que el primer día y es que me gusta muchísimo y esto me lo pongo en las piernas y te deja una luminosidad muy bonita y luego de perfume de fragancia me llevé este de aquí de Hawaiian Tropic que me gusta muchísimo porque huele súper bien y encima deja como purpurina en el cuerpo y huele muchísimo a mí me gusta mucho esto es todo lo que me he llevado lo que tenía en el neceser desmaquillante no me he llevado porque allí tengo ya agua micelar y cosas de esas o como limpiador me llevé este de aquí de Kiehl's que es Bromato Viaje que me gusta muchísimo porque hace mucha espuma de tónico este de Lancome que ya os he enseñado en otros vídeos que es el que estoy utilizando y que me gusta muchísimo el contorno de ojos este de DHC serums me he llevado este de aquí mini talla de Stilauder para por la noche que me flipa este de aquí para por el día de Skeinor que me vino en una revista la cremita esta de aquí también de Kiehl's que es como de la misma gama de productos el limpiador y la cremita y luego el protector solar este de L'Oreal que nunca me falta o sea me flipa es increíble como base de maquillaje me he llevado esta de aquí de ISL que me flipa muchísimo me encanta el acabado y es mi tono perfecto ahora mismo en verano como ojos de sombritas me he llevado este de aquí de Freshly que no sé si me ha dado reacción alérgica pero hay algo que me ha dado reacción alérgica porque se me han hinchado los ojos muchísimo y tengo que averiguar que ha podido ser pero bueno que me gusta mucho el tono de esta sombrita máscara de pestañas la panorama la panorama de L'Oreal que al principio no me gustaba nada dejaba unos grumos muy heavy estaba tan líquida que no no me gustaba nada es la típica máscara de pestañas que tenéis que dejar como un mes abierta de cejas me llevé el bravo sketch de Primark bronceador este de RMS Beauty que me gusta mucho la verdad es el que estoy utilizando sobre todo este verano no estoy utilizando otro más ninguno más y ya lo llevo bastante con bastante traya colorete este de Mercadona el satin de Deli Plush en el tono 02 y de iluminador este de Fresley Natural Glowy que también ya le queda poquito y le estoy dando muchísima caña ahora en veranito bueno para cejas aparte del bravo sketch me llevé este fijador corrector este de aquí de Maybelline que es el que estoy utilizando ahora labiales me llevé este de aquí de Tarte que me lo regalaron en el evento de Sephora y me flipa muchísimo o sea me encanta da como un aspecto o sea un efecto fresquito en el labio sin picar ni molestar ni nada y el tono es perfecto este de MAC tono chill me parece que es sí que es rojito este de aquí de Cap Bondi de DSL que este sí que lo he utilizado es así rosita un nude muy bonito y el brillo este de labios que no me puedo ir sin él a ningún sitio el cacao este de Karité que ya está en las últimas dos perfiladores de labios en el tono 06 y 08 de Mercadona y este fijador también de Mercadona que es el que estoy utilizando ahora para viajar porque es pequeñito y todo eso y por último pues la una mini talla de estas que es una imitación básicamente de Prada Paradox aparte de el que os he enseñado antes de Hawaiian Tropic hola chicas hoy es jueves no he podido grabar más durante esta semana pero bueno hoy es jueves y bienvenido a mi pueblo me vine ayer por la tarde así que os voy a enseñar lo que me he traído en el neceser de maquillaje y de cuidado de la piel este es el neceser que me he traído que lo compré hace poquito se lo compra mi tía que hace cosas así a mano y me gusta muchísimo y bueno factor de protección solar este de L'Oreal para ir reaplicando este de Garnier colorete este de Mercadona Satin número 02 más que las pestañas la panorama y también me traje esta waterproof base de maquillaje esta la CC Cream que es así muy muy guay muy natural bronceador RMS Beauty iluminador de Fresley tónico mi tónico favorito el que estoy utilizando ahora serum este corrective de Skeindor y también el de Stee Lauder como vengo unos cuantos días me he traído el grande polvo esto es de Huda luego este oscurecedor de Benefit el de Yulala en este tono y bueno para broncear un poquito corrector limpiador de rostro y luego pues este cacao de de Hawaiian Tropic labial de MAC este otro de Dirlene que es NILS esto que es la prebase de ojos luego este contorno de ojos de HG como cremita hidratante me he traído esta mini talla de Kiehl's que está entera caben muchísimas cosas pero muchísimas cosas este labial de Lancome que es en mini talla y luego como sombra de ojos esta paletita la Naked 3 de Urban Decay y por último pues lápices de ojos de labios y de cejas estos son el número 6, 7 y 8 de Mercadona este es de cejas el bravo es que es de primar y este es de ojos del de Stylauder en el tono por si os interesa 0,9 de brochas me he traído estas de aquí que esta es 0,4 de Sephora Ecotools Real Technique Mix Mix y esta que es imitación de Hourglass y luego se me olvidó enseñaros este aceite de aquí de Stylauder que no estaba en el necesario porque me lo llevo siempre en el bolso básicamente y ahí estaba que me flipa y luego este Body Mist de Hawaii Anthropic que da colorcito da bellito así que súper bien este lo utilizo ahora muchísimo es mi favorito de verano yo creo y bueno chicas pretendía que esto fuese un blog más largo y más interesante pero es que mi vida no es nada interesante entonces lo que vaya haciendo que veo que a lo mejor puede interesar lo voy sacando y ya está pues que ya os digo o sea en este blog solo os he enseñado como he desecho un neceser y como he vuelto a hacerlo entonces bueno pues poco a poco imagino que tendré más cosas interesantes y la sigo enseñando por aquí darle a like suscribiros al canal y activar la campanita que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y nada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias